¡Qué alegría saludarte en la memoria de Santa María Goretti, Virgen y Mártir! Hoy el Evangelio nos invita a reflexionar sobre los sacramentos de curación, la vida nueva, el perdón y la sanación. Los sacramentos de curación, como su nombre lo indica, son para sanar, para restablecer. Para continuar la obra de salvación, Jesús estableció que la Iglesia, a través de sus miembros, administrara los sacramentos de la reconciliación y la unción de los enfermos, que los conocemos como los sacramentos de la curación o la sanación. La vida nueva, el sacramento de la reconciliación, se presenta como un sacramento de curación, donde se busca la curación del alma y el corazón, cuando se confiesa los errores y los pecados que se ha cometido. El perdón y la curación, el episodio del perdón y la curación del paralítico, ilustra de manera profunda esta conexión entre el perdón y la curación, revelando a Jesús como el médico de las almas y de los cuerpos. Que hoy también Jesús te pueda ofrecer su perdón para sanarte. Que Dios te guarde y te bendiga. Gracias. Gracias. Gracias.